wey que es lo que es que es lo que es mi gente nos encontramos en el barrio de fogueo un dj picante que metía mano antes de la cuarentena en pila de discoteca con fire el ma flow km pila de sitio duro nos lo estamos tirando a la casa de sorpresa a ver cómo lo trató la cuarentena estamos llegando a la casa de fogueo señores un dj picante en la discoteca y que él la ponía feo vamos para allá hay más atrás estamos llegando a la casa y él no sabe nada que le estamos cayendo de sorpresa y ya tú sabes mi hermanito fogueo coño como tú estás y cómo te trata la cuarentena pero te veo que tú vives cómodo fuego tú lo quieres rico pero mira cómo tú vives mi loco qué es lo que te pasa pero invítame a sentarme invítame a sentarme que vamos a hablar para acá déjame dejar esta mesa para acá déjame dejar esta mesa espérate ven vamos al flow déjame entrarme aquí a hablar con fogueo a ver qué es lo que ha pasado con la cuarentena fogueo como tú has sentido el trato de la cuarentena está fuerte compadre para los dj está fuerte la vaina está demasiado fuerte no hay nada no hay pauta no hay un trabajo con ejemplo que el gobierno no ponga no hay una entrada y los panas tuyos lo que estaban en la discoteca lo que te pedían la payola la mami chula como está eso esos panas que fueron esos panas compadre esos panas les tiraban a uno en la discoteca que es lo que damos una payola una vaina y que esto y murieron pero háblame de los dueños discoteca porque tengo entendido que tú eras de los de los dj más picantes tú tocaste más flow cocaleca light drink km on fire o sea cuéntame de los dueños como te han tratado no a los primeros los dueños tú sabes que a los primeros y le ponen su moña le ponen agárrate de ahí tú sabes porque la vaina está mala pero ya al final hasta yo mismo está en hoja ya casi menos pero tú sabes que se están haciendo discos unos parios ocultos tú crees eso está tocando en fin que han contigo no pero que eso aparece un cumpleañito una vainita y tú sabes que no es lo mismo pero tú sabes que el coronavirus no no está permitiendo parios ocultos y cómo estás haciendo con esos parios pero que esos parios hay que hacerlo porque uno tiene hijos también uno tiene que hacerlo aunque se arriesgue uno mismo no pero tú sabes que el gobierno oí por ahí que están haciendo como una vuelta para ayudar a ustedes ahora en fin de año ojalá ojalá porque uno lo ha pedido uno lo ha pedido y todo pero entonces te voy a explicar algo a ti porque veo que tu caja está bonita dámelo un paneo a la casa de fuego, dámelo un paneo a la casa de fuego al favor que veo que vive como un millonario parece que él lo gastó su cuarto lo loco él lo invirtió el loco un tigre señores foco de un tigre miren como que vive no bulto tú eres de los que guarda pampa mayo para abrir algo algo pues tú sabes como es uno peplote en la calle a veces pero son malditas son todos los días háblame de los colegas tuyos que he visitado a par de colegas tuyos encontré a uno con Chando o sea cuéntame de esa parte que no se han manejado bien qué es lo que ha pasado es que son joseadores tío son joseadores yo mismo jose con cualquier cosa ¿qué tú estás haciendo ahora mismo para tú decir coño tengo que mantener la familia déjame yo él lleve el sustento para la casa ¿qué tú estás haciendo ahora mismo? ¿a qué tú estás dedicando porque no hay party? cualquier cosa un ejemplo me llaman un ejemplo ven para cargar una vaina una mudanza vámonos tú andan eso fogueo cargando mudanza y tú la dices cualquier vaina no 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 yo no te creo porque tú la prendías fuego en 4040 con un prendaje arriba y ahora te ¿qué pasó con la prenda? se empeñan la prenda en los calles bobos señores están los djs abatidos todo el que pueda colaborar a los djs señores que le meta la mano que están abatidos fogueo es un dj picante señores un dj que la pone fe en los platos pero estoy viendo que la cuarentena lo tiene abatido de limón con un chin de lechosa porque fogueo tenía un prendaje feo señores con un fire cuando un fire era un fire y 4040 esa discoteca fogueo la ponía fogueo tú la ponías pero háblame qué fue lo que pasó porque te veo en baja no te veo roto te veo casi cuarteándote en pedacito estamos rotos en verdad los artistas tampoco están vainas hay algunos artistas que apoyan a uno que con su recortar su menudo a veces ahora estoy ahí y no hay tanto pero ahora te pueden comprar que eso es una vaina para los niños bueno fogueo yo lo que voy a hacer entonces es que detrás de cámara te voy a hacer un regalo porque ustedes saben que la gente de leer el promotion andamos en la calle trabajando pero también andamos ayudando a todas las personas que están trabajando igual que uno y que la cuarentena lo tiene abatido entonces fogueo muchísimas gracias por este par de minutos que tú me dedicas dale un mensaje a los colegas tuyos que se vieron como tú que la tenían prendida en la calle bebida todos los días prendaje de carros de todo y ahora están abatidos que empeñen y hagan su diligencia eso es lo que hay es bobo de los platos que se vayan y cuando venga la cuarentena compramos una vaina nueva bueno señores de parte de la gente de leer el promotion le vamos a hacer un seco detrás de cámara a dj fogueo estamos en su bloque y el loco la pone cuando el país abra lo que llevo y ustedes saben un saludo para todos los tigres y la mamichula que apoyen al loco despide el público de leer el promotion la morita el público jerry tattoo o daniel en sí lego ya ustedes saben picante y el fuego en la casa mi loco ya tú sabes hablamos nunca